Hola que tal amigas y amigos de Pumas, en este video te cuento la breve experiencia de Efraín Juárez con el FC Barcelona Efraín tuvo un ascenso rápido en su carrera, ya que en un periodo de 5 o 6 años disputó un mundial sub-17, un mundial de 2010, fue campeón de liga y estuvo en Europa Para lograr el campeonato sub-17 en Perú, algunos futbolistas tuvieron la oportunidad de marcharse a Europa como Carlos Vela y Efraín Juárez Efraín fichó con el Barcelona B, que es como un Pumas-Tabasco, firmó por 4 años Lamentablemente no duró mucho, porque el club descendió a la tercera división de España, en donde no se permiten extranjeros El mundial sub-20 que se disputó en Canadá, ya se acercaba, la selección fue dirigida por Chicho Ramírez Chicho Ramírez había comentado que, bueno comentó que iba a convocar a los jugadores campeones de la sub-17 Siempre y cuando tuviera minutos en sus equipos Efraín Juárez no cumplía con ese requisito de jugar, de tener minutos Así que, este, le dijo al Barcelona B que lo prestaran a otro equipo de España para que tuviera minutos Para que pueda ser convocado en el mundial En el Barcelona B se fue de préstamo al FCB, jugó el mundial sub-20 y tras un buen desempeño en lo individual Decidió deslindarse del equipo catalán y llegó a Pumas, en donde conocemos bien la historia Y ganó un título, este, y eso, y con sus buenas actuaciones que tuvo dentro del cuadro de la UNAM Fue convocado al mundial de Sudáfrica Y de ahí se fue a jugar a Escocia con el Celta Y de ahí se fue al Zaragoza Efraín Juárez ha mostrado su cariño por Pumas De hecho, pudo haber regresado aquí a Ciudad Universitaria Pero se decidió por ser auxiliar en un equipo de la MLS Y la carrera de Efraín Juárez en el Barcelona No duró mucho porque, por papeleo Porque no tenía el pasaporte comunitario Y el equipo descendía Y por eso se marchó Para hacer historia con Pumas Gracias por ver el video Y chao